Hola, mi nombre es Sofía por si no me conoces y esto es Diario de Plantas. El día de hoy te quiero mostrar algunas suculentas que me han regalado a través de intercambios. También quiero mandar un saludo muy especial para Gina y para Annie, quienes me invitaron a participar hace ya algunas semanas en un reto que se llama Semillas y Esquejes, el cual básicamente consiste en mostrar esas suculentas que nos han regalado, suculentas que hemos pedido, esquejes, a veces cuando vamos por la calle y vemos plantitas que nos gustan mucho y bueno, nos acercamos para que nos regalen un esqueje de esas plantas, pues eso es lo que les voy a mostrar el día de hoy. Aquí les dejo los canales de estas chicas para que vean su contenido tan interesante. Muchas gracias por invitarme, disculpen la tardanza, pero bueno, ya aquí está el video, así que sin más, vamos a empezar. Cuando hacemos intercambios, lo que obtenemos la mayoría de las veces son esquejes o hijuelos de la planta madre de la persona con la que estamos intercambiando. Los primeros que les voy a mostrar son de mi amiga Clarisa, que me envió desde Chiapas y es este híbrido de Queberia Difractens, recién se está colorando, poniendo rosita, como es la Difractens. La diferencia es que esta tiene unas hojas más gruesas, más gorditas. También me envió este de aquí, pero la verdad es que no recuerdo el nombre. Les estaré dejando en pantalla los nombres de las suculentas que no recuerde. Esta secunda, creerán que yo no tenía una secunda tan básicas, tan clásicas en todos los jardines y no tenía secunda, pero tenía el híbrido de secunda. De hecho, me la envió para poder comparar y saber si era un híbrido o era una secunda. También este pequeñín de aquí, tan bonito, que es una Echeveria Subsecilis. Y acá tengo otra, solo que esta es de mi planta, que está aquí. Me la envió para ver si eran iguales, porque de pronto hay ciertas variaciones, pero creo que sí se ven muy similares. Por acá, este es uno de mis favoritos de este intercambio, que es esta Echeveria Rodolfi. Miren qué preciosa está. Un poquito dañada porque ahora con las lluvias le quedó gotas de agua en el centro y al momento de evaporarse, pues quedan estas manchas de aquí como amarillas, un poquito pues feas. Les dañan la estética, pero ahí va. Va muy bien, va creciendo bastante rápido y bueno, ya quiero que sea una planta grande para que luzca aún más. Por la parte de acá atrás tengo un Paquifitum. Este tiene el nombre bien complicado de pronunciar, así que se los dejo en pantalla. Este sufrió mucho porque efectivamente era un esqueje, no tenía raíz y en su periodo de adaptación y de sacar raíz, bueno, se ha estresado bastante, pero ahí va. Lo importante es que sigue con vida para poder mejorarlo. También ha sido uno de mis favoritos por esas puntas tan coloridas y de hecho los Paquifitum son mis favoritos, aunque debo decir que me ha costado un poquito agarrarles la onda. Por este lado tengo una Echeveria Pringley o no sé cómo se pronuncia. Este tiene una historia muy curiosa porque lo pedí en un vivero. La planta ya estaba bastante feita, o sea, no era como que alguien la fuera a comprar, así que le dije a uno de los chicos que si me podía llevar uno de los hijuelos que tenía esa planta y me dijo que sí. Aquí va. Igual es un poquito lenta, pero se ha adaptado bastante bien. Por este lado otros que me envió Clarisa, no estoy segura del ID de este, me parece que es un Graptopetalum Ellen y este es un Acevedoy, muy parecido al Graptopetalum paraguayense. Ya por acá llevo un bebé suelo. Y esta de la esquina es una Orostakis, qué bonitos. También me envió esta Shaviana y una Imbricata, porque tampoco tenía Imbricata. Yo creo que es la suculenta reina de todos los jardines. O sea, todo mundo tiene que tener una Imbricata, creo que es con la que todos empezamos. Desafortunadamente yo he tenido problemas con las que he tenido. Ya esta es mi tercer Imbricata, pero la veo bastante bien, así que esperemos que prospere. No puedo creer que gracias a un intercambio haya obtenido esta hermosura. Esta es una Echeveria Dusty Rose. Miren, qué preciosa se ve en esta macetita, que también me envió mi amiga Clarisa. Ahí va, me ha costado un poquito de trabajo hacer que tenga esas tonalidades rosas. También ha crecido bastante rápido y pues nada, me tiene muy emocionada esta planta. De este lado tengo un Aenium Kiwi, que me mandó mi amiga Loren desde Querétaro. Miren qué bello. Esta huernia, o hernia, no sé cómo se pronuncia, variegada. Miren su flor. Ya ha florecido bastante en esta temporada. Era solamente este cachito de aquí, este. Y ya sacó tres bracitos más. Para mi suerte ha crecido bastante bien, a mí no se me dan mucho este tipo de plantas, pero este variegado le ha ido muy bien. También me envió esta otra variedad. Creo que es la misma, solo que esta no está variegada. Igual era este, el que es más largo, nada más era ese, pero llegaba como hasta aquí. Y ahorita todo lo que ha crecido, el montón de hijuelos que lleva, está precioso. También ha florecido, pero el otro más. Estos otros cactusitos. Este creo que le llaman cola de rata. Este yo le dije a mi amiga Loren que por favor me lo mandara, porque a mí me encantan los cactus colgantes. Pues ya tengo este. Igual, nada más era una tirita. Y ya todo lo que ha crecido. Y el montón de hijuelos que ha sacado. Me parece que son dos variedades diferentes. Porque uno tiene las espinas amarillas y el otro las espinas blancas. Por cierto, me estaba olvidando que Loren también me envió estos de aquí. Que es un paquifitum compactum. Ella me envió estos. Recién los acabo de cortar porque se estaban como que alargando mucho. Y los corté. ¿Y qué tal esta belleza de Calanque? Está precioso. La verdad es que tenía mis dudas, pero ya verlo con mis propios ojos. Me enamoré. Esos bordes rosas y de pronto esas manchitas blancas, que es variegado. Está precioso. Muero de amor con este litop. Me encanta su color. Me encanta su color. Sus manchitas tan bellas. No me podía faltar mostrarles esta hermosura. Desconozco el nombre. No me acuerdo. Pero le llaman espina de pez. Y es un cactus epífito. Que crece en los árboles. Ha crecido mucho. Este es el esqueje principal. Y ha sacado todos estos extras. Que se ven como verde claro. Este es diferente. Este es como una pitahaya. Que ha crecido un poco raro, pero ahí va. Y acá continúa más espina de pez. Este igual fue el esqueje que me dieron. Y ya sacó estos. Me encanta. Me gusta mucho. A este se le conoce como dama de noche. o reina de la noche. Da una flor blanca muy grande y de un olor muy rico. Es un poco lenta de crecer. Pero ahí va. También fue un esqueje. Que por cierto, miren, tiene cochinilla escudo. Es fácil de retirar esta cochinilla. Si tú quieres saber cómo, déjamelo en los comentarios para hacer un video. Aunque tiene muy poquita, pero igual sirve para que sepan cómo recuperar sus plantitas de esta plaga. Espero que te haya gustado este video. Déjame en los comentarios si tú ya has hecho intercambios. Y cuál ha sido tu experiencia haciendo este tipo de trueques plantiles. Muchas gracias por acompañarme. Recuerda que nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye.